¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal, por supuesto con un nuevo video Estamos de regreso con más FIFA Y bueno, esta semana no he subido muchos videos Estaba grabando algo que ya van a ver muy pronto en el canal Unos videos que van a estar geniales, así que no se los pueden perder Hoy vamos a jugar Antes de jugar amigos, estamos en el año del gallo Del perro es, en el año del perro El año del gallo era el año pasado, estamos en el año del perro Y me ha llegado un sobre gratis Vamos a ver qué nos sale aquí en el regalo del FIFA amigos Tiene que venirse algo bueno Algo bueno, porque ya como que en el FIFA no me toca a mí Nada bueno, venga, ahí está Amigos, el sobre del perro Espaneles, venga, uno bueno por favor Caminante por lo menos Defensor del arsenal, oh, es Mustafi Mustafi de regalo del año del perro A ver qué más viene aquí, porque esto trae varios jugadores Viene Mustafi, oh Dios mío Cuéntenme ustedes quién les tocó en el sobre del año del perro Ahí está, pues nada, no tenemos más Hoy vamos a hacer un pequeño food draft Donde vamos a intentar seleccionar los jugadores Que están en la Champions, amigos Estamos en jornada de Champions League Voy a intentar armarme una plantilla con jugadores Que están en los octavos de final de la Champions Así que nos vamos con esta formación Y vamos a ver si nos toca jugadores buenos Que están ahí Eden Hazard, que sí está Juega contra el Barcelona Cristiano Ronaldo Tiene que ser alguno de estos Cristiano Ronaldo o Eden Hazard Voy a ponerme a Eden Hazard Porque Cristiano Ronaldo hay uno mejor El Totti Así que pues no vamos a desaprovechar esa oportunidad De que nos salga aquí El bicho Cristiano Ronaldo Oh, Montesión Valdezía o del Mónaco Nos ponemos a el Charagui de la Roma Que sí está ahí en los octavos de final Ahí vamos Ok, venga, por derecha tiene que salir siempre Leo Messi, amigos Leo Messi Uh, Di María del PSG Leo Messi, el héroe Vamos a poner a Leo para asegurarlo Ahí está Y a ver que nos toca de delantero El Pipa, amigos El Pipa que está on fire Uf, nos sale Karim Benzema Robert Lewandowski Y el Kun Agüero Que también Bueno, vamos a poner al Kun, amigos O sea, el Kun de 92 Y a Química con dos jugadores Ahí está Con Eden Hazard y con Leo Messi O sea, tiene que funcionar el Kun Agüero sí o sí Tiene que meter goles por lo menos Vamos con el MD Aquí tiene que haber muy buenos jugadores Como Kingsley Coman Como Cizocó A ver, me pongo a Coman Así no de Química Ahí está Nos vamos con Coman Por izquierda ¿Quién podría ser? Martial del Manchester Ribery Bueno, el Ribery me sirve Vamos con Ribery Ahí está Ok Creo que de momento Todos nuestros jugadores Son de la Champions Están notados por lo menos Venga, vamos con otro más Rakitic del Barcelona Pogba Me tengo que poner a Pogba Porque aquí me diga todo, amigos Ahí está Ponemos a Pogba También está en Belé y todo ahí ¿Qué Química llevamos? Y sin duda En la defensa nos tienen que salir Pues jugadores muy buenos La verdad Hay defensa muy bueno Como Benatia Como Marquinhos Me voy a poner a Marquinhos, amigos Podría ser Benatia Pero Marquinhos Es brasileño Si me toca O bueno Marcelo en los sustitutos O otro jugador Aquí Bueno, Smalling Smalling de la Premier Ponemos a Smalling O sea, si me toca Algún Brasil Es más fácil combinar Un brasileño Con cualquier otro jugador Que, bueno Que otro defensa Uh, Boateng Y nos sale Silva Que no lo pusieron En la titular En el partido Frente al Real Madrid Y Boateng Difícil decisión Porque Boateng Daría Química Silva también Bueno, no sé Voy a ponerme a Silva Ahí está A ver qué pasa Más tres aquí Tenemos casi Química Vamos con el portero A ver si nos toca El legendario Jean-Louis de Buffon Oh, tercero del Barcelona Ok, da Química No da Química No, nada No da Química, amigos Daría Química Si hubiera puesto A Boateng Pero no lo he puesto Pensando que Me iba a tocar otro portero Pues nada En las reservas Venga, en las reservas, amigos Equipo de la Champions Octavo de final Alexis Sánchez del Manchester Me tengo que poner Alexis Sánchez Aunque creo que Bueno, no sé Si Alexis estará jugando Champions Creo que no Ahí le subimos un poquito A la Química Me gusta el equipo Creo que eso lo debo cambiar Aquí a Coman Y bueno, ahí es nuestro equipo De maravilla Un jugador de la Premier Ahí Argentina de la Premier No sé si hayan Oh, Neymar, amigos Del PSG Neymar está también Mansuquil No, vamos a poner a Neymar De 94 A ver, ¿dónde lo cuadro? ¿Dónde lo cuadro, amigos? ¿Dónde cuadro yo? Uy, aquí más dos Por River Y Bueno, más dos Es un equipazo No puedo perder Yo en el primer partido He practicado muy poco En estos días al FIFA Venga, aquí nos vamos con Pedro Uy, más once Química aquí, Pedro Venga Bien, vamos con los sustitutos Creo que cambiando del portero Vamos a completar la química O me va a subir un montón Venga, se viene el portero, amigos Que sea uno del París Del París No, nada Rico, Beto Rico del Sevilla Lo ponemos Rico del Sevilla No me da química Vamos con la defensa No me están saliendo casi Jugadores de la Santander Vamos aquí con Darmian Darmian, ahí está Uy, es que me sube química, amigos Me sube la química Aquí, Darmian Bueno, bueno Estamos en 90 En química Ahí Bueno, vamos súper bien Y falta que salga El bicho cristiano El Ronaldo Y aquí en la defensa Seguimos con Rose Podría ser Venga, nos vamos ahí con Rose Más química, seguramente Silva Casemiro Naingolanda De la Roma Nos ponemos a Silva No va a dar química No hay dónde ponerlo No, nada No hay química con Silva Estamos con los últimos tres Oh, Luka Modric Tutti Venga, no Este sí no lo voy a poder poner Porque, o sea, la química No va a dar química, amigos Pero creo que voy a tener que ponerlo En lo titular Seguramente por Pedro Pero, bueno Ahí no hay química De momento Luka Modric Pero lo voy a poner Me subo Sil Insigne Williams Vamos a ponernos a dos Y vamos con nuestro último jugador A ver si toca El bicho Cristiano No, los de plata, amigos Bueno, nada Aquí cualquiera Guerrón La química al final nos queda En 94 Y una calificación de 88 Vamos a intentar jugar un partido Con estos jugadores Creo que tengo buen equipo La defensa está fuerte El portero también Y el ataque que ni se diga Arriba con Alexis Sánchez Ok Bien, vamos con nuestro Rival del partido de OS Se viene arriba El carnet Pero acompañado de Neymar Y también viene con Luka Modric El todo tiene el medio campo Creo que podemos ganar, amigos Tenemos mejor química Tenemos mejor calificación Esta victoria Oh, es increíble, amigos Y tenemos el uniforme Pareció Vamos a confundir en este partido La verdad Necesitamos ganar este partido rápido Para no confundirnos Usa el Kun El Kun la cruza Vaya, venga Ahí está, amigos Metemos el primero ¡Leonel Messi! Es que me voy a confundir Los uniformes son iguales Perfecto Que gran recuperación El Kun Vuela el Kun aquí, amigos Vuela el Kun Agüero Uy Luka, madre Que fallas ahí Uy Uy Que la travese en el cuerpo Amigos, eso es falta Eso es falta aquí En China Oh, la está pidiendo Leo Messi, amigos Yo llevo años Que no meto un gol De tiro libre Yo hago los tutoriales Y todo, pero Bueno, la barrera Tómalo Eden Hazard El tiro ¡Oh! ¡Qué golazo, amigos! Nunca me había metido Un gol desde tan lejos Creo en el FIFA Pues me acabo de meter El gol Más lejano Con Eden Hazard Con una curva Increíble, la verdad Miren el tiro Espectacular ¡Pum! ¡Uf! Que no llega nunca, amigos Que no llega nunca Como por un tubo la mando Venga, Modric Ahí está, amigos Luka, Modric Totti Muy bien la pared Bien por dentro Ahí está Eden Hazard ¡Uf! ¿Cómo se va? Amigos, este Eden Hazard Está aquí Yo tenía Jugando sin monedas Al otro Eden Hazard Al normal Pero este es aquí chetado El MSO MSO Eden Hazard es La clave ¡Uf! Es que gran recuperación Por Pogba Por Pogba, perdón Bueno Vamos, Pogba Pogba Sacando gente Juega por aquí Neymar De una para Alexis Alexis de taco Bueno Que pase para Alexis Que no que Neymar El centro Primer palo ¡Uf! No les han cabeceado, amigos Se va a corner Oh, oh, Silva solo Silva ¿Qué hace Silva? Pogba ¡Uah! Falla Silva, amigos Pogba La presión de Pogba Venga En Hazard Se junta con Pogba ¡Qué combinación, amigos! Los mejores jugadores De los octavos de la Champions ¡Uy! En Hazard Bueno 3 a 0 Bien, perfecto Ahí está Paul Pogba Neymar Uy, Zeman está en fuera de lugar Neymar está en fuera de lugar Sale Ter Stegen ¡Ush! Que tapada la Ter Stegen, amigos Parecía en fuera de lugar El árbitro dice que no Y al final Pues termina tirando el cable Bueno, se le veía Muy poco chance De lograr empatar el partido Y en Hazard La figura sin duda Me gustó muchísimo En esa posición Y por el otro lado fue Neymar Vamos con un segundo rival A ver si este nos permite También hacer magia Con Hazard Pues se viene con equipo Arriba con Chetchenko Es Chetchenko, ¿no? Sí, es Chetchenko, amigos Acompañado de Aumabeñan Y en la defensa Equipo, bueno 188 en calificación Para su equipo Le podemos ganar ¡Uy! ¡Uy! ¡Chetchenko! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uy! 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 ¡Uf! Nos acabamos de salvar, amigos Nos acabamos de salvar Bien, ahí Ese portero La defensa súper mal Con esos huecos ¡Lio Messi! ¡Uy! ¡Qué pase, amigos! ¡Qué pase! Le acabamos de poner a Lio Messi Muy bien, Lio Bueno Bueno, bueno ¡Celo! Bien Pogba ¡El Kun! ¡Uy! ¿Qué me cuentas, portero? Sí, el Kun Agüero, amigos Esa es una gol Pogba Neymar Jr Alexis El Kun Ahí va Pogba ¡Tómala! ¡Uy! ¡Qué gran pase, amigos! Está habilitado Está habilitado ¡Juega atrás! ¡Lio Messi! Ahí está, amigos 1 a 0 Lio Messi Espera en el segundo palo Como siempre Muy bien 1 a 0 Muy buena jugada, la verdad Venga, Luka Modri No puede dejarlo No puede dejarlo No puede dejarlo Smalley ¡Uy! ¡Qué grande Smalley Aguantando! Dios Que me hace el enganche ese Nos clava el gol El Kun Agüero Lio Messi, amigos Lio Messi, héroe ¡Oh! Dios Eh, Popa No, amigos Este Messi Es una mentira Van dos veces que le hago entradas Y también No Es una mentira, Messi Es una mentira ¡No! Es una mentira, amigos Es una mentira Le he quitado el balón a Messi Tres veces Dios Ahí me la roba Se cae No, mi jugador se cae Y el rebote Y todo le queda Es que es una mentira, amigos Todo le queda Acá, Popa Muévete Ahí está ¡Qué grande, Popa! A ver el pase Ay, Dios Que no puedo Bueno, sí Popa Penalty Uy, no me pita el penalty Uy, qué gran pase Muy buen pase Uy, se acaba de salvarte Stegen, amigos No lo metía en el segundo Muy buen pase, la verdad Uy, qué pase Alexis Uy, Alexis Uy, Alexis Bien, bien, bien Alexis aguanta Llegamos un poquito atrás Ahí está, Popa Buen enganche No pierda, no pierda ese balón, amigo Ahí vamos por adentro Muy bien el Kun No, qué mal tiro, hermano Venga, en Hazard Tú eres mi clave del gol En Hazard Ahí está No Está mal de vuelta Viene el Roo Bien Víjale Uy, el maldito portero El maldito portero ha volado Vienes Molly Vienes Molly Seguimos al ataque Ahí está Cómanle el Kun La pared Ya va entrando, Popa Popa de cabeza Dios mío Y ha ganado Luka Modric Gana Luka Modric Uy, sí, sí, sí Lo que va a hacer Para que fusile Uy, tiene el palo No puede ser posible, amigos No puede ser posible Misión Ahí está Muy buena jugada, amigos Muy buena jugada Ahí se escapa Luka Modric Totti No Uy, qué rapaz No Uy Uy, Intersegue No, no, no Vaya perdida la pelota Uy, pero qué Defensa No No Qué Qué suerte Qué giro, la verdad No, el defensa mío ahí Súper mal Pues va a ir defendiendo Bueno Bueno, la hizo muy bien Un contragolpe, amigos Perdimos el balón Marcelo nos robó un balón Ya está Ultra defensivo el equipo rival Ultra defensivo Hosser Uy, pero por qué no le pega Pero por qué Amigos, hago toda la jugada Y no le pega Se nos acaba el partido Y hemos perdido Un partido que Yo creo que podía haber ganado O sea El FIFA le ayudó Vea esta suerte que tiene aquí El rebote Claro que sí Le cae a Chechenko en la cabeza Luka Modric No cabecea Y se come el gol Der Stegen Dios Estos son los goles que yo Me río, la verdad Nuestro mejor jugador Fue el Kun Agüero Aunque poco lo vi Pero el otro lado fue Bueno, Chechenko El suertudo Que le cae el balón en la cabeza Y le gana a Modric Venga, en el pack de oro Jumbo, amigos Por esto hemos venido El día de hoy Para ver aquí Un caminante Se viene, se viene, se viene Uy Es que ni oro Dios Y el jugador más valioso En este sobre es Terry Chechen Terry Que corre 34 Bien, amigos Aquí hemos llegado al final del video Mañana tendremos un video más De la Champions League Mañana continuamos Con el Real Madrid Y Barcelona A ver si nos podemos Clasificar a la siguiente fase Y si nos tocan Los equipos Tal cual como ha quedado En la Champions O sea Luego el Real Madrid Se enfrenta al PSG El Barcelona El Chelsea Pues ya veremos, ¿no? Así que si quieren más Dejen mucho me gusta Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos